Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a ver cómo crear un enlace de Paypal.me. ¿Y qué es Paypal.me? Pues es un medio a través del cual puedes recibir pagos o donaciones por Internet de manera fácil y sencilla. Únicamente compartiendo este link por celular móvil, correo electrónico, chat o redes sociales. Y lo único que necesitas para crear este enlace es tener una cuenta en Paypal. Si no tienes una cuenta en Paypal, no te preocupes. Por acá arriba te dejo una tarjeta donde te estaré enseñando cómo hacerlo. Y también quiero recordarte que las personas a las cuales le envíes este enlace deberán tener una cuenta en Paypal. Si estás listo y tienes todo lo necesario para realizar este procedimiento, comencemos. El primer procedimiento a realizar es dirigirnos a la página de Paypal. El enlace hacia esta página lo dejaré en la caja de descripción. Para este procedimiento debes tener ya registrada una cuenta en Paypal. Y nos vamos a dirigir al botón que se encuentra acá de iniciar sesión. Hacemos un clic allí. E inmediatamente nos va a llevar a la siguiente ventana. En esta página tenemos que llenar la siguiente información. Nos solicita un correo electrónico. Este es el correo que diste al momento de registrar tu página en Paypal. Y una contraseña. La contraseña que creaste en ese momento. Procedemos a llenar la información. El correo electrónico. Y en la segunda caja vas a colocar la clave. Ingresamos la clave. Y luego de esto nos vamos a la parte de abajo en el botón iniciar sesión. Nos aparece el siguiente panel de control de Paypal. Y nos vamos al menú en la parte superior en la opción enviar y solicitar. Hacemos un clic allí. Nos va a aparecer un menú en la parte inferior. Que tiene cuatro opciones. Nos vamos a dirigir a la tercera opción. En contactos. Hacemos un clic allí. Del lado derecho nos va a aparecer una columna. Que nos invita a crear el perfil de Paypal.me. Hacemos clic en este botón. Crear perfil. Inmediatamente nos va a aparecer esta siguiente información. Que tiene el perfil que creamos al inicio en nuestra cuenta de Paypal. Y allí es donde vamos a crear nuestro enlace. Si quieres puedes cambiar la foto que tienes en ese momento. Si no la has agregado la puedes agregar aquí. Y luego vamos a crear el enlace en este recuadro que vemos aquí. Trata de colocar un nombre que tú puedas recordar. Puedes agregar tu nombre y apellido si se encuentra disponible. Si no, trata de colocar un nombre que sea fácil de recordar para ti. Aquí estamos comprobando que ese nombre esté disponible. Una vez que esté disponible. Solo vamos a bajar. En el botón siguiente. Este botón azul. Vamos a dar un clic. Nos va a aparecer la siguiente información. Para que revisemos el perfil y podamos crear la cuenta. Podamos crear este enlace. Simplemente verificamos la información. Aceptamos los términos y condiciones. Y damos clic en este recuadro. Luego nos vamos al siguiente botón. Aceptar y crear. Hacemos un clic. Inmediatamente nos informa que el perfil está activo y ha sido creado exitosamente. Y nos vamos a ir a este botón azul que está en la parte inferior. Listo. Hacemos un clic allí. Y ahora nos aparece la siguiente ventana que nos muestra el perfil que hemos creado del lado derecho en esta columna. Y podemos acá copiar el enlace que podemos compartir en las siguientes redes sociales. Copiamos el enlace. Este enlace te recomiendo que lo guardes en un blog de texto. Vamos a probarlo. Vamos a abrir una pestaña. Colocamos el enlace. Y así se le va a ver esta información a las personas que se lo envíen. Y por acá te pueden enviar el dinero que tú le solicites. Acá ellos pueden escribir la cantidad. Por ejemplo, 50 dólares. Luego aquí escribir la descripción porque es el motivo de pago. Bajamos y ellos continuarían acá en este botón azul. Para continuar estarían escribiendo ya los datos de la persona que te está realizando el pago. También puedes crear tu enlace y ya especificar la cantidad que quieres que te paguen. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, abrimos otra pestaña y te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Tendrías que enviarle el enlace que has creado. Y luego le agregas una barra invertida. Y después de esa barra invertida escribirías la cantidad que deseas que esta persona te cancele. Por ejemplo, los 50 dólares. Y cuando lo envíes, el enlace de esta manera, les va a aparecer la información así. La persona ya no tendría que colocar la cantidad, solamente tendría que enviarte el pago. Llenar la información que le solicite. Hasta acá el video tutorial de cómo crear un enlace de Paypal.me. Para que puedas enviarlo a las personas y solicitar pagos. O para que puedas compartirlo en tus redes sociales, páginas web, canales de YouTube. Para solicitar donaciones. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. También menciónanos de dónde nos ves. Y si no eres parte de esta familia, te invito a regalarme un me gusta. A suscribirte al canal. Y activar la campanita para más. Esto es Animedi. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!